Ese es el momento en el que las autoridades recapturaron a un sujeto en el barrio Buenos Aires. La persona, según las informaciones de la policía, había sido requerida por el delito de tráfico, porte y fabricación de sustancias psicoactivas y cuando estaba a la espera de la audiencia en el Palacio de Justicia, decidió, según algunos testigos, huir. Con tan mala suerte que solo alcanzó a avanzar unas cuadras cuando iba de pasajero en una motocicleta, cuando la policía le cerró el cerco. No, fue cuestión momentánea, fue cuestión de unos minutos, fueron fracciones. Fue algo donde el tipo lo llevábamos, lo dirigíamos hacia la Fiscalía General de la Nación y el tipo se trata de emprender la huida. Inmediatamente organizamos nuestro cierre y lo recapturamos, pero sin ningún contratiempo. El delincuente fue alias Elkin. Al parecer es el segundo al mando de alias Dani. Este capturado, según las autoridades, hacía parte de la banda delincuencial denominada Los de Barranca. De esta estructura ya han sido capturados dos hombres más.